Hola que tal, aquí Robles Logi y ya os ha confirmado el día que podréis descargaros a la gente que no tenéis el paquete Revolucion no lo tendréis porque no lo habéis comprado y lo podéis descargar gratis, ya os ha confirmado los días hoy en el parche de la nueva actualización pusieron unos números y es que son los días que podréis descargaros gratuitamente durante el día 25 de este mes hasta el día 28, o sea que matáis en el menú, os cargáis, yo creo que pondréis un menú para poderlo descargar en el menú principal de Call of Duty Black Ops 2, esto para Xbox 360 nada más, le dais para descargaros, jugáis a los mapas como si lo hubierais comprado os durará dos días, del día 25 al 28 y a partir del 28 una de dos os la compráis o desaparecerán de... no de haberlo grabado sino que no podréis jugar con ellos pues nada más, era nada más esta noticia, la gente que no tenga los paquetes de mapas y quiera probar estos paquetes de mapas gratuitamente ya sabéis, del día 25 al 28 de este mes pues nada más, si os ha gustado la noticia, un like favorito y suscríbete a mi canal para más noticias de Call of Duty Black Ops 2 pues nada más, venga, saludo